El Hospital General Universitario Dr. Balmins de Alicante ha recuperado la actividad de donación de sangre en un nuevo espacio que se encuentra en la planta baja del edificio de diagnóstico. La situación actual de la pandemia por COVID-19 está permitiendo que se retomen las distintas actividades que organiza el Hospital General de Alicante. Entre ellas está la donación de sangre. A partir de ahora los ciudadanos alicantinos dispondrán de esta nueva sala accesible que les permitirá donar sangre de 8 y media a 2 y media de lunes a viernes durante toda la semana. Este espacio está en funcionamiento de lunes a viernes entre las 8 y media y las 2 y media de la tarde y en él se espera atender a un elevado número de voluntarios. Lo he hecho, mi hermano murió después de haber dado 10 años, todos los años, pum, a dar, tal. Yo he sido una vez que a lo mejor cada dos años he pasado, si ha hecho falta, por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente que necesita transfusiones para operaciones, para cualquier cosa que pueda ocurrir. Yo siempre he sido donante, durante años y años, lo que pasa que luego ya me ha llegado la edad en que no puedo. Pero sí que me gustaría, porque además yo tengo el RH negativo, que si alguna vez se necesita, yo para cualquiera. Me parece importante, pero ahora, o sea, a mí me gustaría hacerlo, pero ahora mismo llevo, como que no estoy en condiciones de hacerlo. El Hospital Doctor Balmis de Alicante necesita al año una media de 12.300 hematíes, 690 unidades de plasma y 2.900 plaquetas para atender las necesidades de muchos de los pacientes hospitalizados. Cada día se requieren 250 unidades para cubrir la demanda sanitaria de la provincia de Alicante.